Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Microsoft Excel a todo nivel en un nuevo video. El día de hoy les platico un poquito qué es lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver cinco funciones que ustedes ya deberían saber en agosto de 2021. Estamos por finalizar, estamos a nada de llegar a finales de 2021 y ya desde hace un año por ahí resonaba el tema de las matrices dinámicas dentro de Excel. Estas matrices dinámicas ya traían una actualización de absolutamente todo el motor. Va a cambiar bastante la forma en cómo nosotros hacemos cálculos dentro de Excel. Y de la mano de esto vienen algunas funciones, un paquete de funciones que se pueden aprovechar bastante, bastante con estas matrices dinámicas. Entonces, el día de hoy yo les vengo a alertar, yo les vengo a decir que ustedes a estas alturas es importante que se actualicen. Si tienes Excel 2016, 2013, vamos a buscar la manera de actualizarnos a Microsoft 365, por lo menos a la versión que se viene ya dentro de muy poco, que es Excel 2021. ¿Por qué? Porque con estas dos versiones, estas dos últimas, vamos a poder obtener todas esas actualizaciones y tener acceso a estas herramientas que ya se vienen pegando fuerte, que ya no va a haber forma en este siguiente 2022 de que utilicemos, vamos a utilizar esas funciones tanto como actualmente utilizamos la función Sí, la función BuscarV y otras tantas que son parte de nuestro día a día. Así que no se muevan de este video porque en un momento les voy a mostrar cinco funciones de Excel que ustedes ya deberían de saber en 2021. ¡Vayamos al video! ¡Listos! Pues ya estamos de este lado, centrémonos en los siguientes datos. En esta tabla que tenemos nosotros a la izquierda, nosotros tenemos datos de la fecha de ingreso de algunos colaboradores que son parte de distintas organizaciones. Entonces, tenemos en la parte de la izquierda la fecha de ingreso en que estas personas pasaron a formar parte de esta organización. En la segunda columna nosotros tenemos los correos, en la tercera tenemos las compañías a las que pertenecen cada una de estas personas, tenemos los nombres y tenemos los apellidos. También en la parte final, en la columna tenemos el sueldo por hora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nada más como un preámbulo, por si en ningún video anterior mío habías visto esta parte o lo había mencionado, porque lo he dicho varias ocasiones, en varios videos recientes. La forma en como nosotros hacemos referencias a datos dentro de Excel actualmente, lo que hacemos es, por ejemplo, una referencia nada más para duplicar un valor. Pues, más bien para replicar el valor, nosotros hacemos referencia, por ejemplo, en este caso a F2 y pulso Enter. Y si yo con referencias relativas quiero que se repliquen estos valores, pues me voy a ir uno a uno y de esta forma yo hago referencia a cada uno de los valores. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que esto, si fueran fórmulas, pues me realizaría ese mismo número de cálculos, que es el número de celdas que tenemos aquí. Sin embargo, actualmente con las matrices dinámicas, nosotros con un solo cálculo o con una sola referencia, vamos a tener la capacidad de mostrar referencias, matrices dinámicas, es decir, con un solo cálculo voy a poder mostrar una matriz completa haciendo referencia dentro de una sola celda. ¿De qué trata esto? En lugar de hacer esto y copiar hacia abajo, yo voy a hacer referencia de una sola vez en esa celda a todos estos datos, por ejemplo, y pulsamos Enter. Y observen lo que sucede, me despliega prácticamente toda la información de todos esos datos y únicamente haciendo el cálculo o la referencia dentro de esta celda. Pero Víctor, ¿y entonces qué sucede en las otras celdas? Realmente en las otras celdas no pasa nada. Observen que si yo doy doble clic o F2, aquí dentro de estas celdas no hay absolutamente ningún valor, sino únicamente esta referencia me permite que la matriz dinámica se genere. Entonces, ¿y qué es ese borde azul? Ese borde azul que ustedes ven ahí siempre se va a mostrar una vez que ustedes hayan creado esa matriz dinámica con base en el valor de la primera celda. Esto me va a permitir que si yo intento escribir dentro de los datos, voy a tratar de no editar estas celdas porque podría generar un error al que Excel ha llamado error de desbordamiento. ¿De qué se trata? Si yo, por ejemplo, aquí escribo Víctor, si me equivoco, y vamos a poner algún concepto, Víctor, listo. Entonces, ¿qué sucede? Me da un error en la primera celda donde tenemos el cálculo, y observen, me dice error de desbordamiento. ¿De qué trata este error? Lo que me indica es que hemos escrito dentro de una celda que es parte de una matriz dinámica. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Eliminando los conceptos que yo haya escrito dentro de esa celda. Elimino aquí, pulsamos Enter, y nuevamente la matriz se genera con base en los datos que nosotros tenemos acá. Es por eso que cada que nos pulsamos sobre ella, pues nosotros vamos a tener ese borde azul que ven aquí. Déjenme activo el zoom para que ustedes lo vean. Ahora sí, ahí lo tenemos. Vean que hay un borde especial que no he dibujado yo, sino es parte de la matriz dinámica. Ahora, antes para nosotros sacar los valores únicos de un rango de datos, teníamos que hacer malabares con la función sí o la función contar sí, etcétera. Entonces, actualmente la primera función que vamos a ver y que ustedes ya deberían saber en este 2021 es la función únicos, que salió creo que el año pasado, si no es que me equivoco, y fue a finales de 2019, más o menos, creo que fue a mediados de 2019. Y entonces, lo que nosotros aquí vamos a hacer es determinar los valores únicos, aprovechando estas matrices dinámicas de un rango de datos. Vamos a ver de qué trata. Vamos a escribir igual únicos, ahí la tenemos, pulsamos tabulador y se abre el paréntesis. ¿Qué argumentos me va a pedir esta función? Esta función me va a pedir los argumentos de la matriz o la columna a la que yo quiero ordenar. Posteriormente me dice si lo quiero ordenar por filas o por columnas. Y bueno, ahorita nosotros no vamos a utilizar estos dos conceptos, puesto que nosotros con tan solo hacer referencia a los datos, nos va a extraer los valores únicos con una matriz dinámica. Observa cómo escribo únicos e indico la matriz, cierro la función y listo. Me trae los valores únicos de todas las compañías que yo tengo en esta columna, en la columna C, que se refiere justo a las compañías. De esta forma yo puedo extraer los valores únicos, hacer el conteo o el sumado de los valores con base en una condicional, con dos condicionales, etcétera, y lograr resultados mucho más fáciles. Lo mejor de esto es que estos valores pues se pueden ir automatizando y se van a hacer justamente como su nombre lo dice, van a ser dinámicos. No tenemos que ir redimensionando los datos en cada cambio dentro de la información que nosotros tenemos. Entonces, la función únicos es una función que nos va a ahorrar mucho trabajo. Y quienes ya lo han intentado en otras ocasiones en Excel, pues tal vez lo que hacen para detectar valores únicos, tal vez lo hacen con formato condicional, que es lo que se me ocurre ahorita. Le ponemos nueva regla y por aquí en formato condicional hay una opción que dice aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Aquí le damos en duplicados, únicos, y le damos que queremos un formato. Vamos a decirle que el formato sea un relleno en naranja, así para hacerlo rápido. Vamos a subir esto. Le damos a aceptar. Vamos a quitar el zoom. Le damos a aceptar. Y aceptamos. Y observen que me dice que los valores únicos que nosotros tenemos dentro de esta tabla, pues son este y este. Sin embargo, esos valores que nosotros obtuvimos en este ejercicio con formato condicional son aquellos que no se repiten. Lo que hace esta función es extraerme todos los valores únicos, aunque estos se repitan. Entonces son dos cosas distintas. En el formato condicional yo detecté únicamente los que no se duplican. Y acá, por ejemplo, IDEX, pues lo tenemos aquí, aquí y nada más. Entonces, aunque se dupliquen, me va a extraer los valores únicos. Son dos cosas distintas. Pero, bueno, es una de las formas en como también nosotros tratamos de buscar los valores dentro de Excel con formato condicional. Déjenme, elimino esta regla que no me ayudó de mucho. Y vamos a darle eliminar. Listo. Entonces, esta función únicos me permite extraer los valores únicos de una tabla para poder procesarlos y trabajar con base en catálogos de información que ya tengamos en una matriz de datos. Listo. Esta es la función únicos. Listo. Listo.